¿Cómo se maneja una veeduría? ¿Cuáles son los contenidos de una veeduría de medios? Hay al menos tres niveles. El primer nivel es el de las erratas. Lo que yo suelo llamar, sobre todo quienes hemos trabajado en los atrás, los errores de dedo. Cuando en lugar de la M ponemos la N, cuando en lugar de la O ponemos la P, es decir, la tecla que está junto a una de las otras teclas y tenemos un error de esa manera. Son errores de forma, errores que no afectan, aunque hay algunos que sí son realmente muy graves. Recuerden ustedes lo que pasó un programa que se llamaba precisamente Ratas en Gama TV, que terminó hace un año más o menos, que en un momento de dinero sí afectó gravemente, lesionó a una familia cuando en un par de mortuorio se alteró el apellido del muerto. Y eso fue realmente complicado. Veamos algunos casos de ratas, no de la prensa nacional, de la prensa internacional, para darnos cuenta que en todas partes se cuecen habas. Y ahora quizá es a veces mucho más grave que acá. Esto es de la prensa española. La ambulancia local colaboró en un accidente matado. La ambulancia colaboró. Parece que ella fue la que le mató, ¿no? Un avión se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año. Genial. Tres veces en un año se estrelló. ¿Pero cómo? Dos individuos propinaron una paliza de nacionalidad colombiana en la Plaza Plateros. ¿Cuál es la paliza de nacionalidad colombiana? Ya pueden imaginar, debe ser bien duda, me supongo, ¿no? Bien de raca. El delantero centro sufrió una fractura en el dedo derecho del pie pequeño. ¿Cómo podía correr ese delantero con la piel grande y un pie pequeño? No entiendo. El fugado tras de una relleta como un muerto podría estar fuera de Navarra. Se peñó como un muerto y se fugó. Un turista alemán ahogado muere en Mallorca mientras graba la ambulancia. Se ahoga, se muere, espera la ambulancia. Realmente uno no sabe qué pensar. Si no sé lo que hacemos en este momento, reírnos de buena gana, no nos queda más. Las 29 mujeres femeninas, carambas, las 29 mujeres femeninas de las cortes podrán lucir pantalones de su tradicional uniforme azul. Se hará una olimpiada juvenil para jóvenes, porque para nosotros la tercera edad ya no podemos, pues, hacer las olimpiadas juveniles. La marca ha empezado a comercializar un microondas que, además de sus funciones habituales, es capaz de freír un huevo frito. Puede freír un huevo frito. Y a eso es el último grito de la tecnología. Condenan a 8 de los 3 acusados por el secuestro de un ciudadano británico. Acusan a 3 y les condenan a 8. Un bebé de 21 años, pobrecito, resultó ileso tras caer desde un segundo piso. El PSPB pide que se garantice el aborto a los 12 meses, no entonces, se los duele nomás ya. En casa de la Romero Nieva, un matrimonio de 40 años, con 6 hijos, de entre 12 y 15 meses, llegar a fin de mes se ha convertido en casi un maratón. Un matrimonio de 40 años, con 6 hijos de entre 12 y 15 meses, que van a haber sido precisos cada vez. A doña Carmen Franco Polo, de 77 años, se le estima ahora mismo una fortuna con muchos celos a la izquierda de euros. Muy parecida a mi fortuna. Intería periodística es un término robado al cabo. García Márquez, el habla de la carpintería periodística, que nos parece que metafóricamente dice mucho. ¿Cómo se construye una noticia? Y hay que desglosar esa construcción para saber si los medios están haciendo bien o están haciendo mal. Por ejemplo, si el título coincide con el sumario, coincide con el contenido, si es falso, si hay ciertas intencionalidades, básicamente dos, una intencionalidad comercial o una intencionalidad política, que suelen tener ciertos medios de comunicación. ¿Cuál es el manejo de fuentes que están haciendo? Exactitud, inexactitud en el manejo de datos, cifras, nombres, etc. Todo eso forma parte de este segundo nivel del trabajo de las veedurías, que es al que específicamente se refiere Ciespal y en el que estamos nosotros trabajando desde hace más de un año y medio.